Pues, buenos días por la mañana, que digo yo que desde el año pasado no me quejo de nada y eso no puede ser, así que aquí estoy. Bueno, pues a ver, ¿qué os cuento? Pues mira, cuando yo era pequeñita, allá por el... Dejémoslo en cuando era pequeñita. Bueno, pues volviendo al tema. Cuando yo era pequeñita, iba con mi madre en el metro, en el autobús, y cuando venía una persona mayor o una persona embarazada o que veías que llevaba muletas o tal, pues te levantabas y le cedías el asiento. Por entonces no había asientos reservados, ¿eh? Y si no se te ocurría levantarte, tu madre te daba un capón y te decía que te levantases. Pues así me han educado a mí. Pero hoy en día las cosas no son así. No hay respeto, no hay educación, no hay nada de nada de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Eso era cuando yo era pequeñita. Ahora ya esas cosas no se llevan. Pues mirad, yo cojo dos metros, bueno y un autobús para venir al trabajo. Es algo que me parece muy curioso, que me ha pasado hoy, pero bueno, me ha pasado hoy, pero esto es el día a día, es mi día a día y el de muchas personas como yo que necesitamos o tenemos problemas de movilidad. Pues cojo el metro y yo siempre que entro me voy derechita al asiento que pone reservado, pero derechita, ¿eh? Y bueno, pues había una chica señora, no sé lo que era, maquillándose. Y hoy me he levantado de buen humor y como me he levantado de buen humor, pues yo me he agarrado a mi barrita delante de ese asiento. No he dicho nada porque siempre esperas que la gente sea educada y respetuosa. Pues no, siguió maquillándose. En la siguiente parada, otra persona se dio cuenta, otra señora se dio cuenta y me cedió su asiento como cuatro asientos a continuación del que está reservado. O sea, me cedieron uno no reservado. Bueno, pues esta chica debió pegarsele hoy las sábanas y no le dio tiempo a maquillarse porque yo me he maquillado antes de salir de casa. Vengo maquillada y desayunada al trabajo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Creo, no sé. Bueno, pues la señorita ahí fue maquillándose y tres paradas después se bajó. Tres paradas después. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hago mi recorrido. Bueno, al final como me dejaron sentarme, pues genial, vine yo con mi libro. Otra cosa que me llama mucho la atención porque yo resulta que... Que años A veías a todo el mundo en el metro con su librito, con su tal, ya no se lee. Qué pena, qué lástima. Vamos con la nariz pegada al móvil viendo los vídeos, viendo los tiktoks, viéndolos tal. Eso sí, sin cascos y molestándole al lado. Que es una cosa que no entiendo yo muy bien porque deberías ponerte los cascos, que para eso están, ¿no? Digo yo, no sé, pero bueno. Bueno, volviendo a... Bueno, el caso es que yo llego a mi estación, me cambio y me voy a otro andén, a otra línea, para coger mi último tren para llegar al teatro, para llegar al trabajo. Bueno, y llego a mi estación y es cabecera, es cola y cabecera de línea, ¿vale? Con lo cual se vacía todo el tren y se vuelve a llenar en la cabecera. Y una cosa que me parece súper, súper, súper curiosa, porque es muy curiosa, es que está todo el vagón vacío porque se acaba de bajar todo el mundo. Entra la gente y ¿dónde va derecha a sentarse? Al asiento reservado. Oye, pero vamos a ver, que tienes todo el vagón vacío. ¿Por qué te tienes que sentar en el que estás reservado? Porque luego hay un problema. Hoy me he levantado de buen humor, pero el día que no me levanto de buen humor o que veo que ya es demasiado exagerado, a la persona que está sentada en el asiento reservado digo, disculpa, ¿me permites? Oye, y se enfadan. Se enfadan. Bueno, pues hoy un señor ha entrado, zasca, derecho al asiento que estaba reservado. Y todo el vagón vacío. Luego se enfadan, pero vamos a ver, digo yo, ¿qué trabajo cuesta estando todo libre, sentaros en un sitio que no está reservado? ¿Qué trabajo cuesta? De verdad. O sea, vamos tan, ojo, por la mañana del sueño que ni siquiera sabemos leer. Bueno, realmente no sabemos leer muy bien porque es que lo del uso preferente la gente se lo pasa por el forro. Y si dices algo, vamos, te montan un pollo, ¿para qué? Directamente. Porque tienen derechos, y por supuesto que tienes todo el derecho del mundo, pero pone uso preferente, muletitas, embarazadas, sillas de ruedas. O sea, ¿qué parte de eso no entendemos? Bueno, pues esto es mi día a día. Pero hoy me he levantado contenta, ¿eh? O sea, hoy no he dicho nada ni nada de nada. Simplemente reflexiono conmigo misma. Si alguien más reflexionase conmigo y fuese más educado y respetuoso, pues a lo mejor estaría bien. A mí me gustaría, la verdad. Porque igual que a mí me educaron de una forma para respetar ciertas cosas, creo que hoy en día todos esos valores y esa educación, pues se ha perdido del todo. Y es una triste pena. Es una pena, porque al final la educación y los valores son la base de todo. Si tienes de eso, tienes de todo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, pues voy a terminar el viernes, que hoy salgo antes. Y por suerte, hasta el lunes no tengo que volver a coger las muletas. ¡Ay, qué alegría más gorda! Por Dios, feliz día.